Hace dos semanas hemos empezado un reto de convertir 10 euros en 500 euros en solo 30 días y a continuación os dejo la semana número 2 para que veáis como ha acabado A ver como empieza la semana, la verdad que la semana pasada fue mejor de lo que me esperaba y como ya os digo tenemos 90 euros para empezar, hay una cosa que me puede interesar ahora sí está la duda de si compro alguna cosa más cara o compro alguna cosa más barata estamos de intentar, ahora la duda es lo que os dije ayer en el resumen no sé si seguir comprando cosas pequeñitas baratas e intentar doblar o intentar ya dar el paso y comprar alguna cosa cara porque he visto una, acaba de ver una cosa que creo que le podría sacar pasta la verdad veis esto, a ver esto es lo que os digo plata austriaca y esmalte ¿Qué piensas de esto? 100 euros la plata 200 no puedo 70 toma gracias bueno, ya están mandadas las fotos a ver si me dice algo, a ver si me dice algo, estoy nerviosísimo esto como acaba de firmar puede ser un reset bueno ya habéis visto lo que he pagado vamos a llamar al tío, vamos a ver 130 euros ok ok, no puedes más de 130 euros, ¿no? no, no, no vale, ok ok, entonces para ti, vendas ok, gracias, hablamos, bye espérate, espérate que así lo vemos en directo a ver has escuchado, bueno, has escuchado claro, he hablado rumano, tío, claro, ¿qué vas a entender? dile que se suscriba a mi canal, tío, por favor, porque estoy los que sois rumanos, a veces, bueno, ahora estoy grabando aquí también los que sois rumanos habéis escuchado lo que acaba de pasar, ¿no? habéis escuchado, ¿no? a ver, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? traduce que no le interesa que no le interesa esto significa que tienes aquí parado todo el beneficio no le interesa el 150, pero sí el 130 comienza el sonido chiching bueno, va, va dejemos el cachondeo, vamos a ver qué compramos que ahora sí que hay billetitos esta es la mejor para el mercado escúchame, ¿cuánto quieres por el mechero este? ¿este? yo quito 40 yo dejo por 30 no, 30 no puede ser que en 30 lo vendré yo seguramente espérate, voy a mirar ahora a ver lo que se venden y te digo ¿eh? ¿20 euros? escúchame, dame 30 no, 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 no puedo, no puedo ¿por qué no se venden, tío? esto será un capricho para alguien 20 euros para reto ¿qué más tienes aquí? ¿esto es plata dorada? ¿esto es plata dorada? ¿esto es plata dorada? pero esto será de alguna, de algún set de estos, ¿no? esto será guapo que fuera de oro, ¿no? dame los 50 bueno, eh ahí ah eh, eh, eh eh, eh, eh eh, eh, eh eh, eh 50 euros ya sabéis si queréis cosas de plata guapas la parada de juzer no sé en cuanto lo venderé pero espero no parar la rueda con esto ahora está al riesgo de cargarla porque ahora vas relajado y dice bueno me he gastado 25 euros no pasa nada no pasa nada pero claro si te bloqueas que no creo que sea el caso pero ahora ya veis no se venderá en unas semanas esto se vende bueno se venderá hoy mismo seguro porque está en muy pero que muy buen estado qué valen los billetes 10 euros 10 euros he pagado vamos a mirarlos uno por una vez 10 euros uno si no la cago con el encendedor con esto puede ser que sea cagada 4 5 6 como puedes ver están doblados 7 8 9 10 y 11 usted esto está demasiado nuevo dios está demasiado nuevo tío está donde será chungo que no no está bien así pues eso qué quieres cariñosa cargada monumental tío veis lo que os digo siempre hostia dios hasta luego se ha echado para atrás ahora esto sí que es un paso atrás tío porque me gasté 100 euros ahora quedan 80 euros a ver como a salvo estadio queréis ver una cosa muy guapa mirad lunes hemos empezado con 10 euros let's go ahora os cuento ahora os cuento vamos para dentro ya que hoy tenemos 180 euros para gastar 150 150 y mejora 1450 1500 1500 1500 1600 quien mejora 1600 hay aquí un lote interesante pero esto ya veis tío no sé qué vale esto ahora vengo voy a tomar café vengo vale después de un mes nadie en el mercado me va a vender nada porque vosotros si pensáis que esta gente esta la gente no ve los vídeos se lo ve también así que espero que os suscribáis por lo menos y que le dais me gusta a los vídeos que yo por el destino estoy muerto ahora vendrán a buscar el encendedor el reto lo que compré el otro día en 25 al final se vendió poder en 40 euros ya lo he cobrado el hecho págame por visión por adelante que ya yo hostia dios hasta luego dios ves esta parte del vídeo es trucada no es de verdad vale el comprador si ve esta parte que sepas que no ha pasado nada en realidad era todo era efecto hecho por ordenador vale siempre pasa lo mismo voy a guardarla ya siempre pasa lo mismo tienes una cosa vendida y pasa algo en en este caso pues evidentemente no ha pasado nada pero no ha pasado no ha pasado mucho pero te has suscrito eso eso te has suscrito al canal de los que ya no mira quiero que te informador eso 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 es lo dicho volvemos al tema del reto entonces teoréticamente ahora quedan sólo 80 euros si por la mañana empecé quedan 80 así que vamos le mando a un cliente me ha hecho una oferta cagada monumental tío veis lo que os digo siempre no compréis cosas para los clientes ahora el cliente que me había ofrecido por esto se ha hecho para atrás se ha echado para atrás ahora cada monumental esto sigue es un paso atrás tiene porque me gasté 100 euros ahora quedan 80 euros tío a ver cómo salvo esta tío a ver cómo salvo esto no compréis nunca para alguien si no está el trato cerrado al 100% hay esperanza tío hay esperanza hay esperanza gente hay esperanza nadie tío guau que salvada que salvada dios mío que salvada tío bueno ya no lo tengo aquí envuelto porque ya está vendido al final después de sufrimiento ya está vendido a la mochila y ahora queda la caja que a la caja que mirado está sobre 150 a 100 a ver no jalar la venderán 100 euros la verdad os lo digo pero a ver cómo acaba la historia o sea que ahora estamos el mismo dinero pero con una caja más una caja de 130 a 150 así que creo que en 100 euros se podrá vender seguramente la pondré igual a poco a ver qué a ver cómo cómo elegir la gente no te vayas no te vayas dile algo para mis seguidores de youtube yo me crees corrompire yo pongo cuatrocientos yo pongo los cuatrocientos yo pongo los cuatrocientos y ya está yo he echado a ver si lleva pasta hombre llevo aquí ¿por qué quieres? ¿por el sorteo de la cariñosa? ¿has visto lo último? ah no lo he visto hay sorteo de cariñosa 10 euros 10 euros entonces 10 euros entonces pongo 10 pavos tío al final de si consigo los 500 sorteo un suscriptor será de viaje al inframundo masaje concluido esto lo tendré que cortar visita guiada a las cavernas viernes fin de la semana bueno fin no comienzo del fin del último día de la semana número 2 tenemos 280 euros vamos para dentro a ver qué compramos hay 280 euros para gastar a ver si me lo gasto todo a ver cómo va el día de momento no he visto nada porque acabo de llegar acaba de comprar esto ahora os lo enseño mejor la esfera yo creo que está oxidada porque es de plata ¿vale? ahora os lo enseño voy que hay unas cosas ahí que me interesan también he pagado 80 euros yo creo que es muy buena compra la verdad acabo de abrir la tapa no sé si os lo enseño así longines ya veis que funciona la revisión es que la han hecho flipad 14 del 2 58 hay otra que no aprecio bien la fecha y 10 del 11 59 o sea imaginaos y coincide el número de serie de aquí con el número de serie de aquí o sea que a lo mejor a lo mejor esto es una compra mejor de lo que yo me esperaba sinceramente fue una semana muy buena el reloj todavía lo tengo como habéis visto ha sido una semana de sube baja tensión máxima se ha vendido la camiseta también tenéis los tres vídeos enteros en mi canal también en uno de los vídeos os dije que voy a hacer al final del reto voy a hacer un sorteo bueno uno o más sorteos no os doy más pistas ¿vale? en alguno de los vídeos no hace falta que comentéis participo en el sorteo cualquier comentario que pongáis con respeto al vídeo lo que sea lo que sea que pongáis en el vídeo cualquier comentario entra en el sorteo o sea no hace falta entrar en el vídeo y decir participo cualquier comentario repito en cualquiera de los vídeos incluido en este mismo participirá ¿participirá? valdrá para participar en alguno de los sorteos que voy a hacer al final del reto como habéis visto el reto ha ido muy pero que muy bien de momento el reloj me da la impresión que vale muchísimo más de lo que yo me esperaba pero bueno no pasa nada mañana iré al mercadillo y intentaré venderlo mínimo 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 150 pero tengo la corazonada que le puedo sacar 200 vale pero bueno miraos a los vídeos porque son muy guapos suscribiros al canal por favor así me echáis una mano de llegar a 10.000 suscriptores lo antes posible porque me hagan mucha ilusión y obtenéis los 3 vídeos de la semana a mi canal tenéis la semana anterior y tenéis un resumen de la semana anterior vale así que ya tenéis plan para el fin de semana si no tenéis nada que hacer tenéis los vídeos dadle a suscribir como ya os dije deja tu me gusta deja tu comentario y nos vemos muy pronto se acabó ¿qué? ¿cómo que todavía estás aquí? ¿no estás suscrito? suscríbete abajo 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 dale suscríbete 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 suscríbete